Estas lluvias que provocaron riadas, deslizamientos e inundaciones en Chuquisaca dejó aislado a varias comunidades de los municipios de Monteagudo y Huacareta. Se tiene incomunicados el tema del sector Monteagudo-Huacareta, que tenemos dificultades, problemas con mucho derrumbe, muchos vehículos con dificultades en poder tener la transitabilidad. Tenemos cantones incomunicados en el lado del cantón San Juan, cantón Fernández, los sectores de Chapimayo, Alto Cazaderos, están incomunicados. Frente a esta situación, la gobernación de Chuquisaca, al no poder ingresar a las zonas afectadas, gestionó que la ayuda entre vía aérea para los damnificados. Es alarmante la situación, los compañeros incomunicados, nosotros no podemos hacer tampoco mucho porque las lluvias continúan y la maquinaria pesada no puede habilitar esas rutas. Se ha elaborado un plan de vuelos con helicóptero para que pueda ingresar medicamentos y alimentos a muchas zonas donde realmente necesitan estos productos de primera necesidad. De igual forma, la policía y el Sachuquisaca aún realizan la búsqueda de una persona que fue arrastrada por el río Bañado en Montiagudo, cuando éste intentaba rescatar su vehículo de un deslizamiento.